Bueno, en la víspera del Día de la Independencia de Israel que se celebra el 14 de mayo, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, respondió a las advertencias del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre dejar enviar armamento militar ofensivo si continúan los ataques contra Rafa en la ciudad del sur de Gaza. Rafa, que ha albergado a refugiados de esta guerra. El presidente López Obrador se reunió con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, y el embajador, Ken Salazar. Coincidieron después de que el mandatario habló con su homólogo, Joe Biden, para reducir la migración. A diez días del hallazgo de un presunto crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac, la madre buscadora Ceci Flores manifestó que no es adversaria del presidente López Obrador. Y le pidió enfocarse en la violencia y los desaparecidos en vez de atacarla. Si la gente no cree su versión es por una falta de confianza originada por ustedes. ¿Quién va a recoger evidencias apaladas? ¿Quién emite un resultado de un análisis en dos horas? ¿Quién en lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar? Los cuerpos de los hermanos Jake y Callum Robinson, los surfistas australianos asesinados en Ensenada, Baja California, fueron trasladados este jueves a Estados Unidos, donde eran esperados por sus familiares. El miércoles en Ensenada fue llevada a cabo la audiencia en la que se le dictó vinculación a proceso a Jesús Gerardo N., alias el Quecas, presunto responsable de los asesinatos. El Banco de México, ante el ligero repunte inflacionario y siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos, decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia para seguir en 11%, con lo cual hizo una pausa luego de que en marzo la recortó en 25 puntos base.